¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido a su tierra! ¡Excelente, abuelo con las festividades! Hoy, en horas de la tarde, saldremos de Chile Ípico. También de Guadalajara estaremos inaugurando la seguridad de Córdoba y de Jaripeo. ¡Los esperamos, los invitamos! ¡A los mejores filos de la alcaldía municipal de Tipucada! ¡Y gracias a la constancia de Saravisa Pínceres! ¡Gracias a Conde Néstor! ¡En nombre de la alcaldía municipal, bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas! ¡Suscríbete al хорошо! ¡Idear la alcaldía municipal de Tipucada! Dos are cogí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.